Una palabra de fe para vivir mejor en este día. Este es mi hijo amado. Fueron las palabras que se escucharon desde el cielo que se abrió cuando Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Decía esto el Padre Dios de su hijo que acababa de recibir el Espíritu Santo. ¿Quién es el hijo amado para el Padre? Todo aquel que reciba el Espíritu Santo. Yo hoy te invito a abrir tus brazos, a decirle a Dios, envía sobre mí tu espíritu porque quiero servirte, porque quiero amarte, porque quiero caminar contigo. Querido hermano, querida hermana, si no tienes el Espíritu Santo no puedes ser ese hijo amado. Es decir, no estás dando honra y gloria a Dios. Los padres se alegran mucho cuando el hijo empieza a dar los primeros pasos, cuando el hijo está triunfando, cuando una mamá ve a su hijo por la tele triunfar en grandes ligas, en una liga mundial, su mamá se siente dichosa. Así se siente Dios cuando tú, cuando yo recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre Dios está seguro que una persona llena de Espíritu Santo alaba, bendice, glorifica, predica, obra el bien, porque está guiado por la fuerza y el poder de Dios. Comparte una palabra de fe para que vivas mejor en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.